La confesión de Julieta que provocó la ira a los fans de Gran Hermano, en la cuarentena. La época del COVID fue una dura para todo el mundo, más allá de la cuarentena establecida por los distintos gobiernos. Varias personas perdieron la vida. Por si fuera poco, Julieta contó que junto a su novio hicieron una fiesta clandestina. Algo que pudo haber producido muchos contagios. Las últimas semanas no han sido las mejores para Poggio, más que nada por culpa propia. Ya que con sus recientes declaraciones sobre el maltrato animal, los fanáticos del reality la tienen entre ceja y ceja. A pesar de todo, sus familiares salieron a defenderla, pero tampoco tenían mucho para hacer. Mientras esperaban la gala de eliminación del domingo 5 de febrero, la actriz habló sobre la gran fiesta que montó junto a su pareja en plena pandemia. Confesó que llegaron a ir 500 personas, hasta tuvo que interceder la policía para frenar todo y evitar la propagación de virus. Como si fuera un orgullo y acabara de descubrir la cura a los problemas de la vida. Julieta empezó a relatar lo sucedido algunos años atrás, en cuarentena cayó la policía. Se metió a su casa. Mucha gente había ido, era una red clande. Los demás se escuchaban atentos, pero nadie dijo nada al respecto. Y agregó, éramos mucha gente había, la verdad, 500 personas. Y bueno, cayó la policía en la casa y comenzaron a sacar a todos. Había adentro de la casa y yo, haciendo gestos de llanto, estando en pedo. Por otro lado Alfa intentó saber la dirección de la casa de Luca, pero Poggio se rehusó a decir algo. Las redes rápidamente salieron a destruirla, mientras todos se morían de COVID. Julieta hacía fiestas clandestinas con el novio de más de 500 personas. Lo peor es que lo cuenta como si fuese una anécdota, a Agustín lo cancelaron por menos, lo que es ser privilegiado y cheto, yo no pude ver a mi familia en un año.